Pasado simple de los verbos regulares. Ya sabéis que se pone el verbo con ED al final, si está en presente, ¿no? Digo en presente, en afirmativa. Sería He wanted Le pone ED al final. En negativa, ¿cómo sería? He didn't want In interrogativa ¿Cómo es en interrogativa? Psss, ¿cómo es interrogativa? Bien. Uy, que me caigo. Y ahora viene lo guay. Spelling rules. ¿Eso qué quiere decir? Celeste, ¿qué quiere decir spelling rules? La regla. Despelling, está claro. De deletreamiento, de pronunciación, de forma de decirlo. ¿Cómo se dice? Se añade ED, pero... Lo normal es que añada ED. Pero, si el verbo termina en E, solo se le añade la D al final. Por ejemplo, viene aquí. Like Like Liked 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 Live Lived 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 In New York But Then I went To London Pero como se murió la wey, pues ya no fue a London. Ya ¿Qué significa Carrie? ¿Qué significa Carrie? ¿Cómo? Se lo pregunta a mi hijo. ¿A cualquiera? Lleva 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 Es Carrie Movie Es Carrie Movie Carrie Chica con poderes paranormales Que tiene la madre, la tiene, porque es muy religiosa, la tiene todo escondida en la casa, no quiere que salga porque cree que la gente la va a engañar, se va a meter con ella. Efectivamente, la engaña, se mete con ella, le dicen, eres la reina de la fiesta. ¡Oh, la reina de la fiesta! Los graciosos, siempre hay un gracioso, le echan sangre y un cerdo muerto encima. Entonces ella se pone un poco nerviosa y sus poderes telequinéticos hacen... ¿En qué asignatura habéis estado viendo qué? ¿Tú en qué curso estás? ¿En qué instituto? ¿Y qué habéis estado haciendo? Ver Carrie, ¿no? En Ciencias Naturales, ¿no? Porque, claro, te... Porque lleváis una ficha y os portáis bien y os pone la película Carrie, que tiene mucho que ver con las Ciencias Naturales. Porque está demostrado científicamente que los poderes telequinéticos existen. Que yo con la mente puedo mover las cosas. Claro que tú puedes. Yo sí. Venga, mueve. No. Sí, sí puedo, sí puedo. No puedo mover con la mente, no puedo mover con la telaraña. Vamos a ver. Dentro de los próximos cinco minutos voy a mover algo con la mente, ¿vale? Vale. Cuando te caiga algo... No, 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 no. Voy a mover algo sin tocarlo. Con la mente. Carrie, Carrie. ¿Se ocurre algún otro verbo con Y? ¿Qué te diría? Eh... Play. Pero no lleva consonante. ¿Cómo lo quieres? Tú podrías hacer lo tuyo, eh. Digo. Mary. ¿Qué es? Mary. ¿Verdad? Mary. ¿Cómo se dice quieres casarte conmigo? ¿Will you marry me? No, no. Y luego pone short vowel. Short vowel. ¿Qué es eso? Short vowel. Más P. Respuesta de los sonidos. Se dobla la consonante. Se dobla la consonante. Short vowel es una vocal corta. Stop. Stop. Stop in the name of love. Before you break my heart. Stop it. Stop it. ¿Qué? No lo mismo decir. Stop it. Que es páralo. No es lo mismo. Stop it. Con D. Stop it. Páralo. A ver, Celeste, acércame a eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me ha movido algo con la mente. Perdona. Mi mente ha dado una orden. Mi boca se ha movido. Y algo, a partir de algo que ha nacido en mi mente, algo me ha llegado a la mano. Bueno, si esos no son poderes. Stop it. Bueno, ¿y qué es lo de pronunciar, Rocío? Yo todavía no me entero. Esas son las reglas de spelling rules. Pero, ¿eso es a lo que tú te refieres? ¿Con qué te vas a decir que lo pronuncie o qué? Mira, por ejemplo. Venga. Give it to me. Give it to me, baby. Otra vez me podré estar en la equinétima. A ver, dámelo. Mira, mira. Por ejemplo, pone look. Y tenemos que poner... ¿Será ponerlo? Ay. Ven a ponerlo. Ahí va bien. ¿Qué tío? No sé, lo de esto. Ah, sí. ¡Ah! Vale. Venga. Ahora caigo. Ahora caigo.